Soy Rafa, de Transporte y Movilidad, y te voy a ayudar a entender lo fácil y lo difícil del tacógrafo y de sus tiempos de conducción y descanso. Vamos a ver con detalle cada uno de los tiempos. Descanso diario, descanso semanal y conducción en equipo. Lo primero que nos vamos a aprender es la norma general. La norma general nos dice que el descanso diario debe ser de 11 horas o bien el descanso partido, el descanso fraccionado, que entonces tendrá que ser primero un descanso de al menos tres horas y después otro descanso de al menos nueve horas. Se puede reducir, se puede reducir tres veces entre descansos semanales y en ese caso lo puedo reducir hasta nueve horas. Muy importante, dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la actividad hay que tener terminado el descanso diario. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Por eso se habla de las 15 horas de disponibilidad. El inicio de la jornada es cuando hagas cualquier actividad distinta al descanso, es decir, cuando conduzcas, cuando estés disponible o cuando tengas los martillos, los otros trabajos. Veamos este ejemplo. A las 7 de la mañana de un día empezamos nuestra jornada porque hemos hecho, hemos empezado a hacer conducción, disponibilidad, otros trabajos. Mi pregunta es ¿cuándo tendrías que parar para hacer tu descanso diario normal? Recuerda que el descanso diario normal son 11 horas. Pues, como he empezado a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana del día siguiente tiene que estar finalizado mi descanso diario, obligatoriamente tendré que parar como muy tarde a las 20 horas. ¿De acuerdo? En cambio, si lo que voy a hacer es un descanso diario reducido de nueve horas o un fraccionado de 3 más 9, entonces la suma es diferente. Lo que tenemos que restar son las horas que tenemos de ese descanso. Por lo tanto, tendríamos que acabar nuestra jornada a las 22 horas. Si te das cuenta, por esto es por lo que se habla siempre de las 15 horas de disponibilidad. Debes de pensar que siempre, desde que empieces tu jornada, en las siguientes 24 horas tiene que estar acabado tu descanso diario. Vemos este otro ejemplo. Empezamos nuestra jornada a las 12 horas y recuerda que empezar tu jornada es que hagas conducción, otros trabajos o disponibilidad. Es decir, algo distinto a descanso. Pues bien, si quiero hacer el descanso diario normal tendré que restar a 24 horas las 11 del descanso diario normal y, por lo tanto, la disponibilidad serán 13 horas. Por lo tanto, a la una de la madrugada del día siguiente tendré que haber acabado mi jornada. En cambio, si lo que voy a hacer es un descanso diario reducido o fraccionado, entonces le restaremos a las 24 horas solo 9 y nos quedarán las 15 horas de disponibilidad. Por lo tanto, en este caso, tendría que estar parado a las 3 horas de la madrugada del día siguiente. Volvemos a recordar 11 horas como norma general o 3 más 9. Recuerda que si haces el descanso fraccionado, el descanso partido, primero tiene que ir el día al menos 3 horas y después el de al menos 9 horas. Recuerda que se puede reducir el descanso tres veces entre descansos semanales, hasta un mínimo de 9 horas. Cuidado con un detalle que a lo mejor te ha pasado desapercibido. Las 9 horas que puedo reducirlo no se miran por semana, se miran entre descansos semanales, que parece lo mismo pero vas a ver como no lo es. Fijaros este ejemplo. Lunes, martes y miércoles descanso 9 horas. Jueves, viernes y sábado descanso 11 horas y el domingo hago mi descanso semanal. En este caso no hay problema, está todo correcto porque en esa semana, en ese periodo, le he reducido el descanso tres veces, que está permitido. Fijaros este otro ejemplo. Lunes, martes y miércoles descanso 9 horas seguidas. Jueves, viernes y sábado descanso 3 más 9 cada uno de esos días. Y el domingo hago mi descanso semanal. Esto también estaría correcto. Recuerda que el hacer el descanso fraccionado de 3 más 9 no tiene límite. Lo puedes hacer todos los días que lo necesites. Y sabiendo todo lo que ya has aprendido, ahora vamos a poner un ejemplo y tú me vas a decir si es correcto o no. Fíjate, mira, lunes, martes y miércoles descansamos 11 horas. El jueves realizamos nuestro descanso semanal. Acabamos la semana haciendo viernes, sábado y domingo descansos diarios de 9 horas. A la semana siguiente, lunes, martes y miércoles volvemos a descansar 9 horas diarias. El jueves hacemos nuestro descanso semanal, ya que estamos obligados porque no podemos conducir más de 6 días seguidos. Y acabamos la semana viernes, sábado y domingo descansando 11 horas, es decir, realizando nuestro descanso diario normal. La pregunta es, ¿crees que esto estaría correcto? La respuesta correcta es que no está correcto. ¿Por qué? Porque hemos realizado 6 reducciones entre descansos semanales. Esto es muy importante. Aunque esté en semanas diferentes, las reducciones de los descansos diarios se resetean cuando realizamos nuestro descanso semanal. Esto es fundamental. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Imaginaros que hacemos lunes, martes y miércoles 9 horas de descanso diario. El jueves realizamos nuestro descanso semanal. Viernes y sábado volvemos a descansar 9 horas diarias. Y el domingo volvemos a hacer otro descanso semanal, que no hay ningún problema. Los descansos son mínimos. Si yo descanso más, no hay ningún problema. La semana siguiente, lunes, martes y miércoles, descanso 9 horas diarias. El jueves vuelvo a realizar un nuevo descanso semanal. Viernes y sábado descanso de nuevo 9 horas diarias. Y acabo la semana descansando el domingo o realizando nuestro descanso semanal. En este caso, con los datos que sabes y todo lo que hemos aprendido, ¿crees que esto estaría correcto? Pues la respuesta correcta es que sí. ¿Por qué? Porque solo hay tres reducciones como máximo entre descansos semanales. Es decir, cuando tú haces tu descanso semanal, de al menos 24 horas, automáticamente se resetea la opción de hacer las tres reducciones de los descansos diarios. Mucho cuidado con esto. Muchísima gente lo desconoce. Para la conducción diaria, la semana se resetea a las 24 horas del domingo. Es decir, para poder conducir de nuevo dos veces las 10 horas. Pero en cambio, para realizar las reducciones de los descansos diarios, la semana no se resetea a las 24 horas del domingo, sino que tú podrás volver a reducir los descansos diarios a partir de que tú hagas el descanso semanal. Esto es muy importante. Y por cierto, la reducción de los descansos diarios ya hace muchos años que no hay que recuperarlos. Los descansos semanales sí, luego lo veremos. Vamos a ver ahora el descanso semanal. La teoría dice que tendremos que hacer 45 horas como norma general y lo podremos reducir hasta 24 horas. Pero, aunque a veces decimos que no pueden coincidir dos descansos semanales reducidos, no está del todo bien dicho. Te explico. Lo que dice la norma es que en dos semanas consecutivas tiene que haber al menos un descanso de 45 horas y otro que podrá ser de al menos 24 horas. Ahora veremos ejemplos y entenderás ese detalle que te he comentado. Recuerda que el descanso semanal normal es de 45 horas y no se puede hacer en el vehículo. La empresa tiene que darte o pagarte un alojamiento adecuado. Dos claves para el descanso semanal. El inicio del descanso semanal y el descanso semanal en dos semanas. Empecemos con el inicio del descanso semanal. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pues antes de que pasen seis periodos de 24 horas después del anterior descanso semanal. Desde que empiezas tu semana de trabajo cuenta seis días completos, es decir, seis días de 24 horas y ahí tendrás que iniciar como máximo tu descanso semanal. Por ejemplo, si empiezo mi semana de trabajo el lunes a las 8 horas, tendré que acabar mi semana el domingo a las 8 horas como máximo para poder hacer mi descanso semanal. Si empiezo el miércoles a las 15 horas, ¿cuándo tendrías que estar parado? Muy bien, el martes de la semana siguiente a las 15 horas como máximo. Si empiezo un domingo a las 18 horas, ¿cuándo tendré que parar? Efectivamente, como muy tarde, el sábado de la siguiente semana a las 18 horas. Es decir, siempre cuenta seis días completos, seis periodos de 24 horas y ahí tendrás que iniciar como máximo tu descanso semanal. Espero que lo tengas claro este concepto y vamos a por otro concepto del descanso semanal. En dos semanas consecutivas, es decir, de lunes a domingo de dos semanas, tiene que haber al menos un descanso de 45 horas y otro que podrá ser de al menos 24 horas. Esto es lo mínimo en dos semanas. Y las reducciones se tienen que recuperar antes del fin de la tercera semana siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo recupero esas horas? Pues básicamente de una forma, acopladas a otro descanso de al menos nueve horas, es decir, tienen que ir sumadas a un descanso diario o a un descanso semanal y se tienen que recuperar todas juntas. Muy importante recuperarse de una sola vez. Es decir, lo podemos recuperar en cualquier otro descanso diario semanal, pero recuperar de una vez cada una de las reducciones. Por cierto, el día que haces el descanso semanal no tienes que hacer el descanso diario. ¿Qué quiere decir esto? Que si paro el viernes no tengo que hacer mis 11 horas de descanso diario más las 45 del descanso semanal. Cuando yo hago mi descanso semanal, automáticamente me ahorro el descanso diario. Vamos a ver algunos ejemplos. Imagina que el lunes, el martes, el miércoles y el jueves descanso 11 horas cada uno de los días. El viernes por la tarde-noche voy a parar para hacer mi descanso semanal completo, el de 45 horas. Por lo tanto, lo primero que debes de saber es que el viernes ya no tengo que hacer mi descanso diario porque voy a hacer el descanso semanal. La semana siguiente, imagina que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes descanso 11 horas cada día. El sábado trabajo también y paro la tarde del sábado o la noche del sábado y voy a hacer solo un descanso semanal reducido de 24 horas. Recuerda que ese sábado también te ahorras el descanso diario porque vas a hacer el descanso semanal. Por lo tanto, en estas dos semanas he tenido un descanso normal de 45 horas y otro descanso de al menos 24 horas. Por lo tanto, estaría correcto. Siempre tenemos que ver dos semanas seguidas. Recordar que igual que en la conducción bisemanal, en los descansos semanales hay que tener en cuenta lo que he hecho en una semana con la siguiente, la primera con la segunda, la segunda con la tercera y así continuamente. Veamos este otro ejemplo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes descanso 11 horas y voy a parar el sábado para hacer mi descanso semanal. ¿Qué ocurre? Que el sábado nos volvemos a ahorrar el descanso diario. Imaginaros que en este caso hacemos un descanso semanal de 24 horas y la semana siguiente hacemos lunes, martes, miércoles y jueves descansos de 11 horas y después vamos a hacer nuestro descanso semanal completo de 45 horas. Bueno, pues esto estaría correcto. También en dos semanas he hecho uno de al menos 45 y otro de al menos 24. Fijaros cuando os decía antes que mucho cuidado con lo de que no se pueden hacer dos descansos semanales consecutivos. Mirar este ejemplo que os pongo. Imaginaros que el lunes y el martes he descansado 11 horas. El miércoles descanso 24. Atención ahí, descanso 24. El jueves y el viernes descanso 11 horas. ¿Podría descansar ese fin de semana 24 horas porque ya he hecho otro de 24 durante la semana? Pues la respuesta es que sí, sí que lo puedo hacer. Por lo tanto, como os decía al principio, no está del todo correcto decir que no se pueden hacer dos descansos semanales reducidos seguidos. Lo que queremos decir con esto es que si solo hacemos un descanso semanal cada semana, entonces no pueden coincidir. Pero si tú haces varios descansos semanales durante una semana, entonces puede ocurrir esta situación. Siempre lo que tienes que tener en cuenta es, por un lado, para iniciar el descanso semanal cuenta seis días completos desde que empiece tu actividad. Seis días, seis periodos de 24 horas. Y ahí tendrás que iniciar como máximo tu descanso semanal. Y por otro lado, en dos semanas consecutivas, es decir, de lunes a domingo de dos semanas, tiene que haber al menos, es decir, como mínimo, si hay más no hay ningún problema, pero al menos tiene que haber un descanso de 45 horas y otro descanso que podrá ser de 24 horas. Vamos a ver la conducción en equipo. Mira, lo más importante es que cuando van dos conductores en el vehículo, el descanso diario no hay que hacerlo en un periodo de 24 horas, sino que la norma dice que en un periodo de 30 horas cada conductor, cada persona que va en el vehículo, tendrá que tener 9 horas de descanso. Fíjate que la primera hora de conducción es opcional la presencia del segundo conductor, pero solo la primera hora. Muy importante, no hay que hacer los 45 minutos de pausa con el vehículo parado, es decir, podría conducir el conductor 1 4 horas y media, paramos el vehículo, cambiamos las tarjetas y cambiamos de conductor y automáticamente al conductor 2, el que ha estado conduciendo las 4 horas y media, le contará como disponibilidad y por lo tanto ya está haciendo la pausa, la interrupción a la conducción de las 4 horas y media, aunque el vehículo esté en movimiento. Esto es muy importante. Lo único que hay que hacer cuando vayamos dos conductores, cuando lleguemos a las 4 horas y media, es cambiar las tarjetas y continuar con la conducción. La diferencia está en que la conducción en equipo, el descanso diario no se tiene en cuenta en 24 horas, sino que se tiene en cuenta en 30 horas. Cada 30 horas tendrán que tener un descanso los conductores de al menos 9 horas. Y cuidado, la norma dice que la primera hora de conducción es opcional para el segundo conductor, es decir, podemos recoger al segundo conductor antes de que transcurra una hora. Y aquí un pequeño detalle porque hay interpretaciones distintas. Hay gente que dice que esa primera hora, como dice conducción, si en esa primera hora tuviéramos martillos o tuviéramos disponibilidad, eso no cuenta. Bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que lo ideal para no tener ningún problema es que desde que empieza a conducir el primer conductor, como máximo en una hora desde ese momento, se tiene que incorporar el segundo conductor. Repito que es cierto que la norma dice primera hora de conducción, no de cualquier actividad, pero creo que podrías tener algún problema si no lo hacéis así. Por lo tanto, mi consejo es que si no montáis los dos juntos, el segundo conductor que se incorpore como muy tarde, una hora después. Si no ocurre eso, si el conductor se incorpora más tarde, lo que va a ocurrir es que aunque haya dos personas en el vehículo, lo tendremos en cuenta como conducción individual. Es decir, la norma de la que estamos hablando de conducción en equipo se refiere a cuando en menos de una hora se incorpore el segundo conductor. Si no ocurre eso, podemos seguir conduciendo, pero entonces nos tendremos que atener a la norma de conducción y descansos individual. Si vas de copiloto, siempre mete tu tarjeta, aunque no seas de la empresa. Aquí entraríamos en otros temas como el seguro, la inspección de trabajo, etc. Pero te aseguro que si vas de copiloto, tienes un permiso profesional y no pones tu tarjeta, es prácticamente seguro que te van a sancionar. Para el reglamento del tacógrafo, si vas de copiloto, vas a ser conductor, se te considera conductor y por lo tanto tienes que meter tu tarjeta para que quede registrado que estás en tiempo de disponibilidad. Si no la pones y cuando llegues a tu vehículo marcas la disponibilidad, puede ser que no tengas un problema. Pero el problema está en si os paran mientras vas de copiloto sin tarjeta dentro. Y en ese caso te aseguro que la sanción va a ser segura.